Oh yeah To you, to you Yeah, yeah, yeah To you, to you Oh yeah, yeah, yeah Alright Abrí los ojos y Estabas delante Queriendo compartir Tu cuerpo y tu sangre Ni joyas ni carmín Sin nada elegante Brillas por ser así Pura como el arte Mi corazón vuelve a latir a mí Al verte ahí robándome el aliento Y no te miento, es así Sentir tu tacto es algo sobrenatural Y no hay nada más natural Que quererte hasta morir Mi piel se eriza y comienza a quemarse Cada caricia desquicia mi carne Quiero tocarte, amarte, morderte, abrazarte Y cuando todo vaya rápido Volver a pararme Respiro y aún así Me deja sin aire Solo verte reír Puede hipnotizarme Me hace sentir feliz Como nunca antes Tú eres mi emperatriz Y como emperador quisiera yo cuidarte Pero tú quieres cuidarme a mí también Sabes mis secretos y cómo hacerme ver Que en el mundo sobra cualquier otra mujer Que a tu lado salga bien tu arada Y lo sé Y lo haces otra vez Vuelves a calmar mi sed Las noches acaban cuando el sol quiere Y es que tú eres aquello que Quiero y no puedo tener Solo una ilusión en la prisión de otro sueño No, despierto, despierto y otra vez Despierto, despierto y no Despierto, despierto y otra vez Ah, ah, despierto, despierto Y a mi lado no te encuentro Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí